Es que es que te mientas Tus dedos se han decidido Se han dormido bajo la tormenta Ahorita para la pachata, ¿eh? Arrégate de mí Es que pa' que ya no debo verte Entiende que aunque pida que te pases No quiero perderte Para el polio de la mugre Al mugre Siempre mugre Ahí se van a la gente del Consiglio de Mayo San Isidro con los de Peche Para Bruner El Willy El Cali El Champ El Valle Cabra Con Chambres Con Dejo El Tego El Taz El Spinky Toda la grasa de la milla mexicana Con Grosso De San José Lúrgico Y mugroso de San Juan San Felipe Chetacoyuta Ahí va ¿Qué quieres tú correr el riesgo? Hola, dos y tres Al mugre El Palabata Y hola Para y controla Aquí y donde sea Panogotas Hay Willy Al Cali Ochi Esto Cabra Allí Barli Paso Telo Y el Condejo Toda la grasa de la milla Son la fuerte ¡Burá, mugre! Ahí va ¡Burá, mugre! ¡Abista! ¡Burá, mugre! El Poe El Roque El famoso Pitufo Y la bruja El de Dios Orrego Con el Olímpico Primero, gracias Abrazos Unión Pifo Barrio Oceano